El gobernador Juan Manzur declinó su candidatura de vicegobernador y pidió a la Corte la pronta realización de las elecciones provinciales. En virtud de los hechos acontecidos y las situaciones que se han dado vinculado a una cautelar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la cual la hemos respetado, como todos ustedes saben, con el vicegobernador de la provincia, con Osvaldo Jaldo, hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia. Esto lo hacemos al solo efecto de despejar dudas, lo hacemos al solo efecto de generar certeza, de generar previsibilidad como siempre lo hicimos en el cronograma electoral, poder avanzar en que ocurra la votación, que todos los tucumanos puedan ir a las urnas. Ustedes saben que la Corte hoy en 24 horas, en 24 horas, rechazó la recusación que habíamos interpuesto sobre la cautelar. Al declinar la postulación mía no hay impedimento ya para que siga vigente la cautelar. Por eso esto lo vamos a hacer inmediatamente, vamos a, obviamente, comunicar esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esperamos que en el mismo plazo que rechazó el pedido, digamos, de recusación de la cautelar, 24 horas, sea en el mismo plazo que haga caer la cautelar con la cual los tucumanos queden habilitados en su conjunto para concurrir a las urnas a votar. Ya lo tenemos decidido, quién va a ser el que va a ocupar mi lugar, es un hombre de bien, es un profesional, es un hombre que tiene una larga trayectoria, ha trabajado con Osvaldo Jaldo, ha trabajado conmigo, ha cumplido siempre una tarea excepcional, 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 y hoy hemos pensado en él para que ocupe el lugar de vicegobernador de la provincia. Él es el contador Miguel Acevedo. ¡Gracias!